Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estáis chicos y chicas? Ay, he pasado por un sitio que creo que tenía como una telaraña por ahí, en la montaña. ¿Qué tal, cómo estáis? Hay alguien por aquí, son las 5 menos cuarto de la tarde. Mayalena, Araceli, buenas, hola Eva. Bueno, es el vídeo número 13, encima es martes 13. Hola Ana, y es el día 13 del reto de los 30 días. Aquí estamos intentando no fallar ningún día. Hola Ulises, ¿qué tal, qué tal, cómo lleváis este martes 13? No sé si alguno de aquí es, es, ay, hostia, que se me va la palabra, supersticioso, con el tema del martes 13. ¿Qué tal, Lidia, Ana, Joaquín, Esther, hola, 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 muy buenas. Ayudarme con los me gusta, con los corazoncitos y compartiendo el vídeo para que más gente los vea. Y, bueno, ya que he dado estas perlitas y tal, pues si puedo ayudar a alguien, bienvenido sea. ¿Vale? Andrea, muy buena. Andrea, Andrea y Andrea, dos Andreas seguidas. Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido vosotros. En el primer vídeo yo pedí diferentes temas, diferentes ideas para hablar en este reto. y, bueno, aquí voy viendo algunas que las voy tachando, las que voy haciendo, ¿vale? Aquí, no sé si me ve, si se ve, aquí. Aún quedan, ¿eh? De las que he apuntado yo aún quedan, pero mira, hoy he visto, no sé por qué, al mirar la hoja he visto directamente esta. Y digo, pues mira, pues voy a hacer esta, aunque esté desordenada. Buenas, Esther, Beni, Concepción, Araceli. Bueno, pues vamos a hablar de cómo ayudar a la reinserción de un perro adoptado. Yo me supongo, entiendo que la persona que me dijo esto, que comentó el tema para... ¡Uy, que se me baja la siña! Para que lo comentara, era evidentemente para ayudarle a que se amoldara a la nueva casa, a la nueva rutina, a la nueva familia, y no sé si sería también por el tema de los problemas de comportamiento o no. Entonces, voy a explicarles un poco cuál sería el proceso que yo haría a la hora de adoptar un perro y cómo haría la transición hasta que lograra reintegrarse en la familia, ¿vale? Y a partir de aquí, pues si tenéis alguna duda. Bueno, yo lo primero que haría sería, a la hora de adoptar un perro, primero, como ya lo dije el otro día, es primero hacer un escaneo de mí, de mi familia, de mi rutina, de mis hábitos, de mi tiempo, para saber qué tipo de perro necesito o qué tipo de perro se adaptaría más fácilmente a la rutina mía que yo llevo en el día a día. Una vez valorado esto, iría a una... Evidentemente estamos hablando de adoptar un perro, con lo cual iría a una protectora o a varias, yo iría a varias, intentaría no hacerlo online, sino viendo, yendo al sitio y viendo a los perros y dejando que las personas de allí te aconsejaran sobre, en función de lo que tú has estado meditando, de cómo es tu vida, tu personalidad, tu energía, tal y cual, explicándose a las personas responsables de allí, para que ya se dijeran qué tipo de perro de los que hay allí, independientemente del físico, tú puedes decir, mira, pues prefiero un perro pequeño, o prefiero un perro grande, o prefiero un perro mediano. Pero a partir de aquí, nos debería dar igual el físico, o perro, a no ser que seas alérgico, el tema del perro largo, o sea, del pelo largo, pelo corto, de tal y de cual, y razas y historias, siempre y cuando, lo que siempre hablamos, de que la raza también predispone, ¿vale? Y eso también tiene que jugar un punto a favor o en contra para saber si es conveniente o no este tipo de perro. Entonces, ver varios perros, lo que yo aconsejo siempre cuando se va a una protectora es intentar dejar, intentar que te dejen pasear con él fuera de las instalaciones, porque no es lo mismo el comportamiento de un perro en la jaula, donde está en un ambiente estresado y agobiado y tal, a una vez lo sacas fuera de ese entorno y puede haber una comunicación entre tú y ese perro y ver si encajáis los dos y la personalidad del perro y la personalidad tuya. A pesar de que cuando realmente sacas al perro de la protectora ese día no vas a ver realmente el temperamento real del perro. Se tarda varios días, incluso semanas, en ver realmente el carácter de ese perro cuando está en casa, ¿ok? Entonces, pero bueno, al menos te puedes hacer una idea y las personas de la protectora se supone que te van a decir, por un lado, la verdad y, segundo, te van a decir qué tipo de temperamento tiene este perro, qué tipo de energía tiene, qué necesidades tiene y si tiene sobre todo algún problema de comportamiento. No porque no quieras o no porque no se pueda, evidentemente, adoptar un perro con problemas de comportamiento, que prácticamente todos los perros que están en protectoras algún problema de comportamiento tienen. Pero el hecho es para que tú seas consciente de ese problema de comportamiento que hay y que sepas y puedas trabajarlo una vez metas el perro en tu casa, ¿ok? Que luego no vengan las sorpresas, porque luego hay sorpresas por todos lados. Dicho todo esto, una vez te decides por un perro X en la protectora, los trámites tal y cual, y entonces llega el momento de llevártelo a casa. Si tienes otros perros, o sea, si no vas a vivir solo y tienes otros perros en casa, yo te invitaría que antes de llevar al perro nuevo a casa te dieras una vuelta, evidentemente, si tus perros son muy sociables, no hay ningún problema. Si tus perros tienen algún problema con otros perros, antes ni siquiera de decidirte por ningún otro, intenta que haya un encuentro entre los tuyos y el posible adoptante y el posible perro adoptado para ver si los tuyos y el otro encajan también, ¿vale? Habiendo hecho esto, una vez te lo traes a casa, es importante no entrar directamente al perro en casa, si tienes otros perros, sino dar una vuelta, un par de vueltas a la manzana, para que se conozcan durante el paseo. La mejor manera de que se conozcan dos perros es paseando, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, una vez has cogido a tus perros y tal también, o no, si no tienes más perros, pues directamente estás en casa. Una vez entra el perro en casa, yo lo dejaría durante unos días, evidentemente, los límites que tú quieras marcar, márcalos desde el primer día, pero no agobies al perro. Hay que dejar que se adapten, hay que dejar que se integren, hay que dejar que conozcan la casa, que te conozcan a ti, que tú conozcas al perro, que conozca al perro el entorno. Si hay más personas en la familia, que conozcan a las personas de la familia. Si hay niños, si hay más adultos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber ahí unos días que el perro va a estar muy confuso, porque independientemente de la vivencia que haya tenido antes de haber estado en la protectora, se suma la experiencia en la misma protectora y luego el cambio hacia la casa tuya. Son tres cambios que, evidentemente, repercuten en el bienestar emocional del perro. Por lo tanto, cuando tú entras un perro nuevo que tampoco sabes muy bien qué temperamento tiene, lo puedes intuir en función de lo que has visto, pero insisto, hasta que pasan unos días o incluso algunas semanas y a veces algún mes no se ve realmente el temperamento del perro y si tiene algún problema de comportamiento. Generalmente vienen después, ¿vale? Cuando ya el perro ya se ha relajado, ya saca lo que verdaderamente es y ya no tiene miedo, ya no está inseguro y ya, bueno, pues está más suelto, ¿no? Ahí se ve luego los posibles problemas que pueda tener. Entonces, lo principal es dejar que el perro durante los primeros días o semanas dejarles espacio de integración. Pero, insisto, esto no quiere decir que metas al perro y que el perro haga lo que le dé la real gana. No. Yo lo que te digo es, si tú tienes unas normas en casa, por ejemplo, que el perro no entre en el lavabo, que el perro no entre en la cocina, o lo que sea, o que no se suba al sillón, esas normas establecelas desde el minuto uno, ¿vale? Para luego no confundir al perro. Pero una cosa es marcar un poco los límites y las reglas de la casa y otra cosa es agobiarlo o atosigarlo o pretender que se adapte más rápido de lo que el perro va a necesitar. Tenemos que recordar también que cada perro es un mundo, con lo cual cada perro va a tener una adaptación, unos más rápido, otros más lento, en función de la edad, del temperamento, de las vivencias vividas anteriormente, si es miedo o es inseguro de por sí, o si es cachorro, o sea, cada adaptación va a ser diferente. Y luego, evidentemente, si este perro tiene algún problema de comportamiento, es importante empezar desde el principio a trabajarlos. Pero no trabajar desde el principio el problema de comportamiento en sí, sino empezar a trabajar desde el principio el vínculo con el perro para que después de crear el vínculo y crear la relación podamos trabajar este problema de comportamiento. Me habéis oído mil veces decir que si queremos ir directamente al síntoma sin saber la causa, nos vamos a estar dando de bruces contra la pared hasta que encontremos por casualidad algo que nos vaya bien. En cambio, si rascamos y vemos cuál es la causa de este problema y si una de esas causas puede ser la falta de vínculo, por ejemplo, lo que tenemos que hacer primero es reforzar nuestra relación. Evidentemente, en un perro que no conoces de nada y que lo acabas de adoptar, no va a haber vínculo ninguno. Y el vínculo tarda, o sea, al final es como lo que dije el otro día en el videoconsejo, el vínculo es al final la relación que tú tengas con tu perro y se construye día a día. Entonces, tienes que trabajar con él dándole espacio, es importantísimo no agobiarle. Si viene excitado o viene sobreexcitado y tal, es importante trabajar la calma desde el primer momento en casa para ayudarle a bajar ese estado de ánimo y que pueda integrarse. Y luego, evidentemente, va a facilitar mucho cuando es un perro sociable, que hay otro perro sociable en casa y sobre todo sociable y tranquilo. Porque este perro que tengamos en casa sociable y tranquilo va a ayudar mucho a la integración del nuevo perro. Pero si tenemos un perro con un problema de comportamiento y metemos a otro, nos hemos metido en un follón de narices. ¿Vale? Porque vamos a tener dos problemas. Y esto es un poco lo que yo he hecho y lo que yo haría. Así es un poco como yo siempre he funcionado y lo que siempre aconsejo, dar este espacio, observar muchísimo al perro nuevo, qué hace, cómo va, cómo viene, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se comunica con otros perros, cuándo paseo, cómo va, cómo anda, qué estado de ánimo tiene, cuando entro, cuando salgo, cuando se junto con perros, cuando conozco gente. Observarlo mucho, mucho, porque en estos primeros días, en las semanas, es cuando va a comenzar una relación de confianza entre tú y él. Y para eso, él te va a estar observando muchísimo, pero tú tienes que devolverle esa observación también. Si no, va a ser complicado que puedas conocer realmente al perro para poder ayudar después a este animal a integrarse de nuevo en una nueva vida. Insisto, cada perro tiene su ritmo, hay perros que se adaptan muy rápido y hay perros que tardan a veces varios meses en adaptarse. Entonces, otra cosa muy importante que te voy a decir es que te adaptes tú al perro en cuanto al ritmo que él necesita. No quieras ir ni más rápido ni más despacio, sobre todo, más rápido. ¿Vale? Porque a veces queremos ir demasiado rápido. Hostia, es que hace una semana que lo tengo y todavía, 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 no, pues si todavía, 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 bueno, vamos a ver todavía por qué es, pero, oye, que hace una semana que está, deja que se integre, deja que se adapte, si ya de por sitio una naturaleza insegura va a requerir de más tiempo, si es un perro más seguro de sí mismo va a requerir de menos, pero, por contra, en un perro seguro de sí mismo, después puede venir esa seguridad, ese refuerzo de seguridad en sí misma si no hemos puesto las normas claras desde el principio. Por eso es importante que las normas y las reglas en casa se pongan desde el minuto uno para, digo, para que luego ni el perro se carezca después ni el perro una vez haya cogido confianza, tengas que romperla un poco porque lo que antes le has permitido después no se lo vas a permitir. ¿Ok? No sé si me habéis entendido más o menos lo que quiero decir. Voy a irme con vosotros a ver que, que me estáis diciendo y a ver si Facebook me deja que tire para arriba. A ver. Ay, Facebook, Facebook, Facebook. Ay, Dios mío. Espera, eh. A ver si desde el móvil puedo porque desde luego. Ahí estoy como así en plan abuela. Ni, 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 ni. A ver un segundo, que voy a ver si desde el móvil puedo ver mejor los comentarios porque si no. Esto es un poco un caos. Martes 13. Martes 13. A ver. Para que... Ah, es... Calla. Martes 13. Calla, leche. A ver. Yo, me salen los mensajes así desordenados, o sea que... Hola, vi desde México, Enrique, Cari, Carlos, Vicente, la mayoría de los perros de las protectoras son muy equilibrados. Bueno. Depende. Evidentemente tú pides más en las protectoras. Claro, yo me... Como... Evidentemente, mi trabajo es cuando es el problema de comportamiento, veo muchos perros que están recién adoptados con problemas de comportamiento, pero que tampoco sería extraño, o sea, tampoco es extraño. También depende de cuánto tiempo ha vivido una protectora y también depende del temperamento del perro, claro. Di, ya que desde el campo de entrenamiento te saluda... ¡Olé! Valeria, Marta, buenas, buenas, Marta, tema muy interesante y... Sí, interesante y conflictivo a veces. Tira a tira, los míos son muy territoriales y no puedo meter más perritos. Esa es otra cosa que tenemos que hacer, conocer a nuestro al perro que tenemos para saber si es aconsejable meter a otros perros o no. Ana, Rubén, otra Ana, Belén, Silvia, Marta, hasta los seis meses pueden durar las adaptaciones, sobre todo en perros juveniles o adultos jóvenes y senios. Sí, yo me he encontrado con casos en que ha tardado meses. Hay casos en que me he encontrado que a los pocos días o a la semana ya estaban completamente integrados, pero hay perros que tardan más. Variará en función... Hay muchos condicionantes que se juntan ahí en medio. Andrea, Mariano, Estrella, Gladys, yo creo que se puede ser casa de acogida así una persona... Yo creo que se puede ser casa de acogida así una persona puede estar segura de adoptar o no. Así se ayuda también, ¿no? Sí, existen las casas de acogida. Lo que pasa es que, sinceramente, las casas de acogida yo haría un... Es un tema complicado, ¿eh? Porque para mí sería el proceso realmente ideal. Es decir, que no pasara por una jaula, sino que pasara del rescate a la casa de acogida. Que la casa de acogida... Y te diría una cosa más, puestos a pedir, te diría que las casas de acogida tuvieran un mínimo de conocimientos para que pudieran evaluar muy bien al perro, pudieran hacer un análisis para de cara a buscarle un nuevo dueño, una nueva casa, pudieran definir muy bien el perfil de este perro para saber dónde puede encajar y dónde no. Pero esto ya sería mucho pedir porque escasean. Ahí, que me sale esto. ¿Veche? Vicente, si puedes ser casa de acogida, lo suele hacer algunas personas. sí que... Yolanda, Iván, buenas. Andrea, adopté una perra de casi dos años, hacía más de dos años. Ya la he dejado por perdida, me entiende todo, pero no me hace caso en nada. Me ha llegado a desesperar. Hemos corregido algunas cosas, como que no se hagan las cosas en casa. Pero si me llevo la otra y a ella, no sé, no, se lo hace a modo de venganza o yo que sé. Bueno, el tema de venganza, Andrea, no diría que el perro en plan está confabulando si no... Bueno, puede ser una llamada de atención o tendrías... Habría que ver realmente qué hay ahí, porque si dice que hace dos años que la tienes y todavía no termina de encajar, habría que ver qué le pasa a la perra si le falta cubrir algunas necesidades, qué tipo de energía tiene, qué tipo de temperamento tiene, cómo es la rutina, etcétera. O sea, haría falta muchas cosas para saber el por qué tiene todavía este comportamiento, ¿vale? Pero esto de la venganza, la venganza y la maldad y todas esas cosas son exclusivamente humanas y por desgracia lo acabamos de ver hace dos días. De nuevo. Andrea, yo tuve una mala experiencia con una protectora. Al ir con una amiga y esta decirle que quería un perro adulto y grande que se relacionase bien con otros perros y gatos, ella tenía en casa, que fuese más o menos tranquilote, que dijeron que eso no era un restaurante y no podíamos ir allí queriendo ir a un perro a la carta. Se ven bastante cabreados de ahí. Luego, en otra genial y ahora mismo tiene un perro. Sí, esto que lo vas a encontrar en todos sitios, como en todo en la vida, todo lo que está gestionado por seres humanos, te vas a encontrar que está gestionado por personas maravillosas y te vas a encontrar que mejor date la vuelta e irte de nuevo. Porque, por desgracia, y aquí me voy a meter en un berenjenal, el ego que hay en el mundo del perro es tremendo. O sea, desborda los poros de la piel de todo el mundo. Nos vamos, y me voy a meter en otro berenjenal, pero en el mundo de las protectoras, o sea, yo ya estoy escarmentadísima, las sé que trabajan muy bien, pero las hay otras que te elita. Entonces, bueno, si tienes una mala experiencia con una, pues te vas a otra. Por desgracia, perros abandonados hay un montón, perros en protectoras hay un montón y no es cuestión de ir como si fuera un restaurante, es responsabilidad para saber qué tipo de perro necesitas en casa. Porque luego pasa que la gente, o sea, por un lado, recriminamos a la gente que no sea caprichosa y que no adopte cualquier perro si no es para ella, porque luego lo devuelven como si fuera una lavadora, pero por otro lado, se cabrean porque se pide precisamente un tipo de perro característico o en tamaño, en temperamento, en si es sociable y sobre todo si aceptan gatos o no, para luego no tener que devolverlo otra vez. Entonces, pero como esto hay un embrollo de egos y de historias y de malos rollos y de peleas entre unos y otros y de... Hay un cacao metido ahí que me quedo con las cuatro que funcionan muy bien y que trabajan muy bien y lo siento mucho pero hay otras que mejor no mirarlas y me acabo de meter en un berenjenal pero es que es así, o sea, he tenido experiencias con varias protectoras, unas muy buenas y otras que dejan de estar. Y como siempre el perro en medio, eso es lo que pasa, ¿sabes? Guerras de ego, de historias, de esto y que hacen a quien lo paga el perro. Pero para mí lo que hizo tu amiga fue perfecto que es ir con qué tipo de perro le puede ir bien para convivir con ella, con sus perros en casa y con su gato en casa y no decir venga, venga a adoptar un perro que buena que soy y adopto cualquiera. No, porque luego vienen los problemas y luego vienen las devoluciones. Entonces, ir a una protectora y decir adopto cualquier perro, bueno, si luego eres lo suficientemente responsable como para que aunque no encaje con tu vida, insistas y trabajes con el perro para que termine encajando, cambiando tú, no cambiando el perro, me parece perfecto. Pero como eso no es lo habitual, sino que lo que se hace es querer cambiar el perro para que se integre en mi vida y si no se integra el perro lo devuelvo y me cojo otro. Insisto, como si fuera un coche, una lavadora o un ordenador o un móvil estropeado, pues bueno, así vamos. Con lo cual, para mí es perfecto la persona que tiene una idea clara de qué tipo de perro quiere para luego buscar el tipo de perro que realmente, ya no que quiera, sino al que mejor se adapta a mi vida, a mi estilo de vida, a mi tipo de energía, a los perros que tengo en mi casa, si tengo más animales en casa, si vivo en montaña, si vivo en ciudad, qué horario tengo de trabajo, todo eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de ir a coger un perro, con lo cual, no es ir a un restaurante a pedir a la carta, es ser responsable con lo que vas a tener en tu casa durante 10 o 15 años y menudo rollo acaba de soltar. Marta, Gladys ayuda mucho, de todas formas, si tienes ya animales en casa, mira bien qué tipo de perra cojas y no hagas muchas acogidas cortas, sino algunas más largas para darle tiempo a tus perros a adaptarse, sobre todo que no afecta el bienestar de tus perros. Muy bien consejo, Marta, es importante que por no querer ayudar, o sea, por querer ayudar a otro perro, fastidies a los que tienes ya en casa, entonces, hay que tener siempre un equilibrio y evidentemente, para mí, primero son los perros que tienes en casa que estén bien y luego si puedes ayudar a otro, pero siempre mirando de que tus perros vayan a estar bien y sobre todo si tienes gatos que tampoco vayan a tener un ataque de estrés porque metes un perro que se lo quiere comer y evidentemente siempre va bien acogidas largas porque uno va a conocer al perro, por otro lado el perro se integra en la casa, se adapta a la casa y luego tiene que salir a otra casa. Todo tiene su pro y su contra, como siempre no hay nada que sea no hay nada bueno para todo el mundo, no hay nada que sea bueno para todo el mundo, siempre en algún momento alguien pierde o alguien gana o lo que sea. Mi perro es de protectora y es un cielo, de mi primera vez aprendido cómo funcionaba, bueno, pero es que tu perro, mi sense, tu perro es único y tu perro es un personaje y sí que es cierto que hay perros de protectora que son muy equilibrados, pero hay muchos perros de protectora que no son equilibrados porque de hecho hay muchos perros de protectora que se han dejado en protectora o abandonados en la calle precisamente por problemas de comportamiento entonces y luego no solamente esto sino que el vivir en una protectora depende de qué temperamento tengas tenga el perro pues inseguridades, miedos, trifulcas, protección de recursos etcétera, etcétera, etcétera. Cristina, Maribel, Ariana, Concepción, si ya tienes perro ¿con qué problema de comportamiento del primero no adoptarías otro? Bueno, pues evidentemente si yo tengo un perro y tengo un problema de comportamiento y estoy trabajando con él no voy a meter a ningún otro perro hasta que el problema de comportamiento que tengo con el mío se solucione porque si todavía no he logrado solucionar el mío mucho menos lo que voy a hacer es meter otro perro para meterme más faena todavía y que me quite faena me quite tiempo para poder trabajar con mi perro y el problema de comportamiento que tengo. O sea, primero soluciono lo que tengo en casa y una vez lo soluciono entro otro perro en casa ¿vale? Porque si no como encima de otro perro con otro problema de comportamiento ya tendrás dos problemas de comportamiento diferentes que al igual son incompatibles entre sí y encima tienes o sea, te has añadido no un problema sino un problemón entonces siempre digo cuando alguien viene mi problema tiene esto, esto y esto pero quiero adoptar otro trabaja primero con el tuyo soluciona lo que tienes con el tuyo y luego entras al otro perro no queramos ser avariciosos tampoco en ese sentido y decir no, no, venga otro perro no vamos a ser mejores personas por meter otro perro con nuestro perro con problemas de comportamiento lo que nos vamos a meter es en un follón que nos va a saturar y al final ni va a estar bien uno ni va a estar bien el otro ni vamos a estar bien nosotros. Mercedes solo me que tengo dos perros adoptados y tienen una ansiedad por comer brutal sobre todo el segundo eso es una cosa muy habitual en perros de protectora que han vivido mucho tiempo en protectora compartiendo jaula que entonces viene la protección de recursos y viene la ansiedad por la comida porque como tienen que compartirla al final come el más fuerte entonces aprenden a comer rápido ansiosos y es una barbaridad y muchos perros de protectora salen con este problema. Vicente yo he visto más problemas en perros comprados que en adoptados. Bueno yo tengo mis mis dudas al final no es cuestión al final evidentemente en un perro comprado que compras de cachorro si tiene un problema de comportamiento más adelante va a ser por no haber hecho las cosas bien desde el principio ¿vale? aparte de que pueda haber algo evidentemente como inseguridad genética lo que quieras pero viene más por subir mal al perro pero otra cosa es que hayan perros evidentemente que vivan en protectoras que puedan tener algún tipo de problema de comportamiento que no pasa nada así es que por desgracia el 99% de los perros que hay hoy día tienen problemas de comportamiento pero eso nos debería hacer por un lado reflexionar y de qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo convivir a los perros con nosotros y por otro lado no es nada malo simplemente ser conscientes por desgracia yo me he encontrado con gente que ha adoptado un perro que les había dicho que era un perro super una pasada y cuando lo han metido en casa a la semana o dos semanas ha salido el verdadero carácter del perro y ha sido un problemón de cojones y no ha sido ni dos ni tres casos entonces claro es diferente nuestro punto de vista porque tú estás directamente metido en la protectora y yo trabajo con los problemas de comportamiento que vienen de la protectora exclusivamente con perros con problemas de comportamiento entonces la estadística de perros que están equilibrados adoptados sinceramente no lo sé porque yo trabajo con los perros que tienen problemas de comportamiento pero sí que sé que hay muchos perros habrá muchos perros que no tengan problemas y habrá otros muchos que los tengan y no pasa nada lo importante es saberlo es ser conscientes y tener ganas de ayudar al perro a integrarse en el nuevo entorno donde va a estar y ya está si no es cuestión de decir quién más y quién menos si comprados y adoptados si no si no es ser responsables para si adoptas un perro adulto con X problema de comportamiento si adoptas un perro adulto sin ningún problema pues ya está si aquí ya hemos terminado si no hay ningún problema es perfecto estamos hablando en el caso de que haya algún problema de comportamiento que hay que ser conscientes de que existe este problema y que la persona que lo adopta tiene que ser consciente de que tiene que trabajar con él y no vale eso de ah es que yo pensaba que eso es lo que no vale ¿vale? Arumi hace tiempo que estabas por aquí Marta se podría estar repatiendo sobre el tema de días enteros sí y seguro que no nos pondríamos de acuerdo tampoco Casabasari BIS ya está de aquí Marta a la gente eso de elegir un perro según sus necesidades les cuesta mucho suelen encapricharse de este o aquel pero pocos aunque hay preguntan sobre cómo es realmente el perro y son devueltos y eso que en algunos sitios los adoptantes se miran con lupa sí bueno es que también por mucho que quieras hacer contratos de adopción y todo lo que tú quieras quien te quiera mentir te va a mentir o sea al final uno puede hacer el paripé fingir que es la familia maravillosa que este perro necesita y luego tenerlo en pésimas condiciones con lo cual todo lo que haya vamos a lo mismo de antes el ser humano como al final la maldad es exclusiva del ser humano quien quiera engañar va a engañar y al final es difícil saber si esa persona está engañando o no entonces bueno lo que si yo me gustaría es que todo el mundo antes de adoptar ningún perro tuviera conciencia de que tipo de perro es aconsejable para el tipo de vida que lleva porque hay muchos muchos casos de perros incompatibles con las familias y son muchos problemas entonces no hay necesidad ni de que la familia pase por problemas ni de que el perro pase por problemas ni evidentemente de que ese perro se ha devuelto por los problemas por no haber pensado antes que tipo de perro metías en casa Carmen buenas Alejandra aquí en México muchas veces el perro que viene de protectoras tiene más problemas sin mente por los pocos conocimientos y la sobrepoblación canina bueno es que te digo el hecho de que también hay protectoras y protectoras hay sitios y sitios hay lugares donde las personas que gestionan tienen también conocimientos y a la vez que cuidan a los perros allí también a nivel físico también ayudan a nivel psicológico para que el perro intente tener los menos problemas de estrés de ansiedad de frustración no podemos olvidar que muchísimos perros de protectoras hay muchos sitios donde ni siquiera salen y si salen es una vez al día y a veces solamente salen los fines de semana con esto no estoy culpabilizando a las protectoras evidentemente porque faltarían muchísimos voluntarios faltaría una infraestructura para poder gestionar todo este problemón que hay y todo este problemón que hay es exclusivamente por la falta de responsabilidad de las personas o sea el perro no nace como si fuera un árbol una semilla que vuela y sale en un bosque o sea perro que nace es perro que ha nacido consentido por alguien o bien porque lo ha abandonado o bien porque ha hecho una cría una camada no deseada o bien porque ha hecho una camada deseada no los ha regalado no los ha vendido los ha tirado fuera o bien porque lo ha hecho los ha regalado y luego la persona como se ha encabrichado el cachorro lo coge pero luego lo abandona porque ha crecido mucho porque suelta pelo porque se mea porque etcétera 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 porque me he encontrado con excusas totalmente surrealistas de este tema o sea personas que se quitan el perro de encima porque suelta pelo o personas que se quitan el perro de encima porque mea coño pues cómprate un puto peluche y si es posible ni el peluche te diría o sea vete de este mundo porque es que o sea no tengas ni un vamos nada nada ni un boli Dios Ana los míos son los dos adoptados y los dos tienen lo suyo para nosotros Rey era perfecto y si es cierto que tenía tiene muy buena comunicación pero de siempre costaba enseñarle algo porque enseguida ese estrés se dispersa es un angustias se pone a lloriquear y uno exigente se lia a ladrarte y ladrarte y cuando quiere algo o se impacienta así que perfecto no era ni es bueno bueno pero al final lo que hablamos Ana lo importante es ser consciente del problema que hay y querer solucionarlo al final el problema no es el problema el problema es no tomar la responsabilidad de ayudar al perro ese es el problema Andrea creo que es totalmente llamar la atención es como un bebé siempre quiere ir al centro yo es que ya la do por perdida ni le regaño porque lo hace por llamar mi atención si puede ser puede ser uno de los motivos yo a salud de Uruguay Uruguay un país chiquitito entre Argentina y Brasil no puedo verlo ahora porque estoy trabajando bueno luego lo ves Arianna no se si han comentado ya pero que pasa habría que seguir para adaptarlo y vivir dentro de la casa Arianna lo hemos dado luego ves el vídeo otra vez ¿vale? luego lo ves para no repetirlo otra vez Marta tranqui Mónica en el mundo animalista hay mucha tela por así decirlo demasiado es una pena yo tenía experiencias muy negativas Ana ido aquí a un calambre súper ansioso comiendo al principio creía que jamás llegaría a llevarme bien con él y ahora somos como pinipón ves al final estoy trabajando la cosa puede fluir dice estoy de acuerdo con el tema de agua en protectoras y muchos profesionales fuera de estas normalmente lo normal es preguntar qué tipo de vida lleva la persona a visitar su casa que hay muchos psicópatas en este mundo porque es un trauma para el perro que lo devuelvan es muy triste vernos volver a la protectora porque sufren muchos animales ellos se encariñan muy rápido claro es que lo sacas de una jaula lo metes en una cama y luego lo vuelves otra vez a la jaula y para el perro es un trauma bestial pero insisto al final quien quiera engañar te va a engañar porque la gente es así carmen zara maite ana me encanta su sudadera de hoy perdón que no tiene nada que ver con el tema pero no aguanté es una chaqueta es una sudadera chaqueta y si a mi me mola también me mola me mola y me mola estas son las que luego me pongo así tenía muchas ganas de sudadera con capucha y ahora tengo dos sudaderas y esta chaquetilla con capucha Fernanda Vicente el problema con los adoptantes muchas veces es porque te piden perros de raza totalmente enseñados o gente mayor que piden un cachorro bueno es que a estos directamente directamente te piden eso ya se puede ir por donde ha venido porque esto ya es capricho una cosa es que una persona vaya sabiendo que tipo de perro quiere pues mira quiero un perro a ver quiero un perro grande quiero un perro pequeño quiero un perro mediano oye pues mi hijo tiene alergia me gustaría un perro que no mudara que no porque hay perros que no mudan los perros de pelo duro o el perro de aguas por ejemplo entonces hay tipo de perros que no mudan y va bien para personas que tienen alergia o mira pues prefiero un perro pequeño o tal y oye que sea más tranquilo o que sea más enérgico porque me gusta hacer deporte o que sea muy tranquilo o que sea muy tranquilo o que mira porque yo soy una persona muy tranquila y no me puedo meter un polvorilla dentro de casa o una cosa es eso y la otra ella es de esta raza que tal y que cual eso es otra historia eso para eso te coges te vas a un criadero y pagas y compras un perro de raza con sus con sus garantías con sus con sus pruebas de salud etcétera etcétera pero si no pues te coges y miras el perro que más se puede adaptar en función insisto de tipo de energía sobre todo la raza sí que influye por el tema de los instintos pero una cosa es eso y la otra es exigir de esta manera ahora llegas tarde bueno ya nos vamos 36 minutos madre mía Ana efectivamente protectores excepciones protectores y alguna parece que les importa sacar perros luego sí bueno pues que es un tema tan delicado una buena opción es ser voluntaria una protectora y además de ayudar más bien a los perretes si puedes saber cuál es el más apropiado de ninguno lo será para ti sí eso sería una opción pero no es viable para mucha gente que no puede ser voluntaria por tema tiempo Ana antes de la rubia me pasa lo mismo me dijeron que no tenía ningún problema fue llegar a casa y en mi vida había visto semejante cosa estereotipias agresión hasta perdóname dedo gordo por tocar alguna vez pero es consejera bueno de esas también hay muchas te digo hay algunas que trabajan muy bien y otras que mejor date la vuelta pero fuera perdón no perdonar Peluche ¿cómo te enciende el tema? me enciende mucho Marta me cabrea volviendo a los perros comparados normalmente los problemas vienen porque compran perros de raza como American Pitbull o Marino bueno pero eso es otra historia ya el problema de las protectoras son los perros abandonados porque nadie los quiere por licencia además son perros con grandes necesidades sí pero es que además por desgracia cada vez hay más perros de raza en las protectoras precisamente por las mudas ahora debería ser obligatorio que se alistaran a todos los perros antes de darlos en adopción pero claro haría falta que se concediera más dinero en las protectoras bueno también es un tema delicado ese un tema delicadito Sara eso sería ideal pero no solamente antes de adoptar cualquier persona que quisiera tener perro que tuviera unos mínimos conocimientos igual que para tener un coche tienes que tener un carnet de conducir y tienes que hacer unas prácticas para saber circular para tener un perro el perro no es tener meter un boli en tu casa estamos metiendo un ser vivo de otra especie encima es una especie que es depredadora aunque lo veamos tan peluchín y tan bonito y y el problema es que todo el mundo todo el mundo cree que puede tener un perro sin tener ni puñetera idea de lo que es un perro entonces hay mucha gente que ya de por sí no debería tener perro y y otra mucha gente que sí pero antes de tener perro tendría que informarse un poco antes de que involucra tener un perro en casa ¿vale? evitaríamos muchísimos problemas de comportamiento muchísimos muchísimos bueno chicos y chicas que este tema es interminable podemos estar aquí hablando lo que queráis y más y es un tema muy delicado y muy así yo he explicado al principio como cuál es los pasos digamos que hago yo tanto cuando he adoptado a Mori como cuando he tenido perros de acogida en casa también de protectoras y un poco cuáles los pasos que he ido siguiendo y los que cuando alguien viene a preguntarme tal lo que recomiendo a partir de aquí adaptaciones se pueden hacer de muchas maneras y versiones y de esto también insisto nadie tiene la verdad absoluta y al final cada maestrillo tiene su luz y brillo y preguntarás a otro profesional te lo irá de otra manera preguntarás a otro te lo irá de otra lo importante es coger de aquí de aquí de aquí hacer tu propio popurrí haces así como una batidora y te quedas con lo que tu sentido común te diga que te tienes que quedar ¿ok? así que nada chicos que tengáis muy buena tarde este lunes yo sigo claro que va a lograr los vídeos de la tribu doc y nos vemos mañana en el vídeo número 14 así que hasta luego que tengáis un muy buen lunes adiós un muy buen lunes